¿Qué es el Concierto de Hermanamiento por la Paz, la No Violencia y la Tierra? El Pozo en el Salón de Actos con entrada libre hasta completar aforo. Así que no os lo podéis perder. Eso es el sábado por la mañana. Por la tarde nos vemos en el centro, en la Casa Árabe, donde vamos a juntarnos ahí con todas estas dificultades, que si el coronavirus, etc. Pero de todas maneras viaja gente de otros lugares y revisaremos qué es lo que hemos hecho, países, organización y sobre todo lo más importante, proyectos. ¿Qué ha ocurrido en la segunda marcha y qué imágenes tenemos lanzadas ya para el futuro? Así que ahí os esperamos. Yo os quiero invitar al día siguiente, el día 8, en la Puerta del Sol. Ahí lo que haremos primero es en el kilómetro cero, donde comenzamos la marcha y hacemos el cierre. Y posteriormente vamos a hacer el símbolo de la no violencia a las 12 y media, en frente de la Mallorquina, con lo cual ahí vamos a estar allí y os esperamos a todos. Entonces, solo un matiz, después de circunvalar el planeta, comenzamos en Madrid y ya tomamos en Madrid. Después de que nos daba la vuelta al planeta. Así es. Bueno, y luego ya, como no podríamos faltar a la gran movilización que va a haber este mismo domingo 8 de marzo, que como ya sabéis es el Día Internacional de la Mujer, entonces nosotros no podíamos faltar a sumarnos a esa movilización. Porque mientras que no hay igualdad entre hombres y mujeres, no podrá actuar la no violencia. Así es que vayamos a por ella.